qué tal amigos amigos un nuevo vídeo les traigo donde ver el comunicaciones versus antiguas en un partido de la liga de guatemala que promete mucho ya que ambos equipos están en lo más alto de la tabla de posiciones y se prevé un partido muy importante para cada equipo este partido se jugará en el estadio del comunicaciones como es el debate vamos flores donde son locales los del comunicaciones por otro lado el antigua que viene de malos partidos y por lo que se prevé que este partido será muy complicado para comunicaciones que recientemente viene siendo eliminado de la nation league y se prevé que sea un juego para el nuevo técnico que tiene el antiguas por otro lado tenemos que el comunicaciones está en una posición muy buena en el grupo que está por otro lado tenemos que este partido como se puede ver puede ser un partido que saquen muy buenos resultados los del comunicaciones ya que jugarán de local este partido por otro lado un antigua que viene de malos resultados como ya lo hemos dicho pero eso no es todo ya que el antiguo en su último encuentro que tuvo de liga de guatemala fue dos por dos ante misco pero eso no es todo ya que sabemos que estos dos equipos son uno de los más grandes de guatemala bueno donde ver el partido partido pueden por tele 11 y claro es por bueno hasta que sea el vídeo de hoy espero que les guste no olviden suscribirse no olviden darle like y sería hasta un próximo vídeo